En el mundo de los deportes profesionales, los estadios han sido parte importante de la experiencia de los aficionados. Uno de los estadios más revolucionarios en la historia del béisbol es el Camden Yards del equipo de los Orioles de Baltimore. Desde la década de los 60 hasta la apertura del Camden en 1992, los estadios deportivos eran diseñados con el propósito de que fueran multidisciplinarios, en forma de domos con capacidad de 70.000 espectadores. El Estadio de los Orioles fue el inicio de la ola de parques con estilo retro. Construido en una antigua cochera de ferrocarril con un gran almacén, el estadio sería un recordatorio del pasado industrial de la ciudad. Al igual que al estar cerca de Inner Harbor, se ubicaba en el corazón de la ciudad, dando un motivo para que los locales apoyaran al equipo. Otra cosa que normalizó esta construcción es que fue hecha con los impuestos de los ciudadanos, además de que los Orioles contaron con el financiamiento de costos de mantenimiento por parte del gobierno, así como dinero de costos anuales para mejoras. Una de las principales particularidades del estadio es el almacén B&O, siendo el edificio más largo al este del río Mississippi con 340 metros. Aunque solo cuenta con 15 metros de ancho, es utilizado como oficinas del equipo. Tiene un diseño retro con una fasada de ladrillo y una estructura de acero que crearía un contraste con los otros estadios de la época. Pequeños pedazos de la historia del equipo se encuentran escondidos alrededor del estadio, como la inclusión del logo del club de béisbol de Baltimore y su jugador estrella Wee Willie Killer al final de cada fila de asientos. El home plate, así como los dos postes de foul, fueron traídos del Memorial Stadium. Placas de bronce marcan la locación de cada cuadrangular que ha caído en Utah Street. Y finalmente, dos asientos de color naranja marcan las locaciones de dos históricos cuadrangulares, conectados por Carl Ripken y Eddie Murray. Gracias a estadios como el Camden Yards, se han edificado otros estadios hermosos, únicos y dóciles, que mantienen vigente un pedazo de la historia y no solo facilitan la experiencia de ver un deporte, sino que la mejoran.